Luis Caporossi es sobre todo un pensador, que comprende el espacio y dibuja muy bien. Con estas condiciones ha trabajado en diferentes escalas. El territorio de la provincia de Buenos Aires, la ciudad, especialmente Bahía Blanca, el espacio público y en edificios privados. Cuenta con una sólida formación macerada en el ambiente de la Universidad de La Plata y de su trabajo junto a los arquitectos Soto y Vidinós. Es también un gran profesor y ha hecho de la docencia una dimensión importante de su práctica. Sus obras son una demostración acabada de su capacidad. Con ellas logra expresar la potencia de la concepción general, pero sobre todo el virtuosismo, en el diseño de los detalles. Se trata de atravesar las vicisitudes de las vanguardias, en el traspaso de la utopía a la realidad, manteniendo el respeto por el oficio como diseñador y como constructor. Nos dice que las acciones de preservación no refieren al pasado, sino al futuro. Se trata de mantener aquello indecible, pero poderoso, sutil e indescifrable, que rodea las grandes obras, para que puedan seguir hablando a nuestros hijos, nietos y augura aún más allá. Gracias. 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 Gracias.